Hace dos semanas estuve aquí con la orden de un juez para ejercer mi derecho de réplica, porque el presidente mintió. Yo nunca dije que había que quitarle los programas sociales a los adultos mayores. ¿Cómo creen que yo voy a quitar esa pensión si mi abuela murió tirada en un petate por falta de atención médica? ¿Ustedes creen que voy a quitar la beca Jóvenes Construyendo el Futuro si gracias a una beca de la Facultad de Ingeniería yo pude aprender a programar y conseguir un mejor empleo? ¿Cómo creen que podría quitar la beca Benito Juárez para los niños si a esa edad yo tenía que vender gelatinas para ayudar a mi familia? Estoy convencida que los programas sociales son absolutamente indispensables. Por eso voté a favor para que estuvieran en la Constitución. Los mexicanos merecen más. Los adultos mayores merecen que además de la pensión tengan medicamentos, prótesis dentales, anteojos, que tengan atención médica de calidad, que los jóvenes además de su beca aprendan a programar, tengan habilidades digitales, tengan competencias laborales, aprendan un idioma. Eso les va a permitir conseguir un mejor empleo o emprender su propio negocio. Que los niños tengan de nuevo sus escuelas de tiempo completo y sus estancias infantiles, que tengan sus vacunas, una buena alimentación, que aprendan inglés, que aprendan computación, pero sobre todo que si se enferman tengan sus tratamientos contra el cáncer. Eso es lo que yo quería decirle al presidente, pero al cerrarme la puerta, miles de mexicanos me abrieron la suya. Entendí un poderoso mensaje, que la puerta de Palacio Nacional solo se abre de adentro hacia afuera. Por eso vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos. Desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México. Si ustedes van, yo voy.